Si eres fan de la Fórmula 1 y en especial del equipo Mercedes y de Lewis Hamilton, se me hace imposible que a estas alturas no hayas escuchado ni una sola vez el nombre de Andrea Kimi Antonelli. ¿Por qué deberías haberlo escuchado? Bueno, porque este chico es el protegido de la escudería Mercedes y es la joya de la corona del Verstappen italiano que descubrió Toto Wolff hace un par de años. Pero, ¿de dónde salió ese tal Antonelli? Quédate en este video que te cuento su historia. Los movimientos del mercado de pilotos de la Fórmula 1 comenzaron muy temprano este año. Todo incluso antes de que empezara la temporada como tal y la acción en pista. Además, el inicio fue totalmente un bombazo con la salida de Lewis Hamilton de la escudería de la marca con la que ha estado durante toda su carrera en Fórmula 1 porque fue el motorista de McLaren y también pues obviamente su paso en Mercedes y que se va nada más y nada menos que para Ferrari. Esa noticia en serio nos explotó la cabeza a absolutamente todos. ¿Pero qué desencadenó esto? De los pilotos de Ferrari uno se tenía que ir y se iba a quedar indefectiblemente sin asiento para 2025. El perjudicado en esto fue Carlos Sainz porque pues como supondrán, el predestinante o como llaman a Charles Leclerc, no lo tocaron e incluso le habían renovado en Ferrari. Eso sí, Leclerc ya dio a entender hace unos cuantos días que no va a estar para siempre en la Fórmula 1 y ya está pensando en otras alternativas como por ejemplo correr las 24 horas de Le Mans. ¿Quién se aburre primero? ¿Ferrari de Leclerc o Leclerc de Ferrari y la Fórmula 1? Ahora sí retomando y después de semejante bombazo, la especulación obviamente se disparó en todos los medios de quién podría ser el reemplazo de Lewis Hamilton. Y los nombres claramente no faltaron. Fernando Alonso, Carlos Sainz, Mick Schumacher, Frederic Vesley, Andrea Kimi Antonelli e incluso hubo otros que tiraron unos nombres como por ejemplo el de Max Verstappen y hasta Esteban Ocon. Tic-tac, dirían en cierto programa español. El caso es que Toto Wolff ha dejado muy claro que se va a tomar el tiempo para decidir al sucesor de Lewis Hamilton en Mercedes y lo que ha dado a entender de cierta forma es que está dándole una cierta espera a Kimi Antonelli. Es el protegido de la marca y este año está debutando en la Fórmula 2 luego de que el año pasado fue campeón de la Fórmula Regional Europea y se saltó efectivamente la Fórmula 3. Pero ¿quién es ese tal Andrea Kimi Antonelli? Ahora, antes de entrar a fondo con la carrera de Antonelli, un poco de su biografía y de sus logros los invito a que se suscriban a este canal para que estén pendientes de todos los contenidos que estamos sacando y si no son muy fans de YouTube y eso, también tenemos un canal en WhatsApp en el que estamos enviando información constantemente para que la tengan a mano en su celular. El link se los voy a dejar en la descripción de este video. Ahora sí, Andrea Kimi Antonelli nació en Bolonia, en Italia, el 25 de agosto del 2006. Como suele ocurrir con casi todos los pilotos, es una historia bastante repetida. Desde muy pequeño inició en el mundo del karting. A los 11 años llegó a la final de Easy Kart Internacional enfrentando a otros 50 jóvenes talentos de su generación, en la cual finalmente se impuso. Como dato curioso, en aquella competencia también compartió pista con Sebastián Montoya, actualmente en la Fórmula 3. Antonelli corrió la categoría 60 Mini de la serie WSK, la categoría europea organizada por esta marca, entre 2016 y 2017. En ambos casos finalizó en el sexto lugar del campeonato. Y adicionalmente, en el 2017 también participó en la misma categoría, pero de la ronda italiana de 60 Mini, en la cual finalizó octavo. Sí, yo sé que hasta el momento no suena como una carrera muy destacada o muy brillante, pero todo eso cambiaría desde el 2018. Ese año ganó la Copa Campeón de Campeones en 60 Mini, en la Copa Rock, en la clase Mini Rock. Además, lograría el subcampeonato en el rentado italiano de 60 Mini. En otras categorías también sumó buenos resultados, terminando en terceros lugares y quintos lugares de dichos campeonatos. En 2019, la cuenta de trofeos seguiría aumentando. Ganó cuatro pruebas en Ocajota, fue tercero en el campeonato europeo de la FIA, quedó tercero y juntó otros dos segundos puestos, un cuarto y un quinto, además de competir por títulos en distintas modalidades. Todos estos buenos resultados llamaron la atención de una marca como Mercedes, que no dudó en ficharlo de inmediato. En 2020 y 2021, mientras que todos padecíamos la pandemia y todo lo que esto implicaba, Antonelli tomó esos dos años como una especie de transición, de preparación entre el kartismo y los monoplasas. Para 2021, Kimi llegó al equipo Prema para participar en algunas carreras del campeonato de la F4 italiana. Antonelli consiguió tres podios en las nueve citas que disputó, y terminó décimo en el campeonato. Nada mal para un piloto que ni siquiera corrió la mitad del campeonato completo. ¿Se acuerdan que hace un rato les mencioné que había corrido con Sebastián Montoya en los karts? Pues bueno, en ese 2021, en ese equipo Prema también compartió equipo con el colombiano, que sí corría a tiempo completo, y también con Oli Berman, que también les debe sonar conocido porque ya debutó en Fórmula 1 en Arabia reemplazando a Carlos Sainz. Ese año, Berman dominó a placer el campeonato de la F4 italiana. Además de la corta participación en la F4 italiana, también tuvo una destacada carrera en la Fórmula 4 de Emiratos Árabes, lo que hizo que para el siguiente año, Prema lo renovara y le diera un contrato a tiempo completo. Fue así como Antonelli corrió en 2022 la F4 italiana y la DAC Fórmula 4. Kimi tuvo un dominio bastante similar al que había tenido el año anterior Berman. Dominó a placer la F4 y terminó sacándole más de 100 puntos de ventaja a Alex Colta, que fue el irlandés Alex Dunn, que si le suena el nombre un poco familiar, es porque corre en la F3 en el equipo de MP Motorsport. Además, Antonelli también ganó la DAC F4 con comodidad y estaba todo listo para dar el salto a la F4 regional europea el siguiente año. Llegó la Fórmula regional europea que además Antonelli decidió correr en paralelo con la Fórmula regional de Medio Oriente. En ambas categorías obtuvo maravillosos resultados y se consagró campeón de ambas. Los maravillosos resultados que tuvo Antonelli en 2023 daban a pensar que el salto lógico, como la gran mayoría de sus rivales a lo largo de este tiempo y que ya he mencionado, era dar el salto a Fórmula 3 con el equipo Prema. Pero no, no fue así. Mercedes vio que había dado un paso más adelante Kimi, entonces decidió enviarlo directamente a la Fórmula 2 con Prema. Al momento de grabar este video, se han corrido apenas tres fechas del campeonato 2024 de Fórmula 2. En estas, Antonelli ha mostrado una evolución de resultados y de velocidad en cada una de ellas, siendo su mejor resultado hasta el momento el cuarto lugar en la carrera principal de Australia. Además, aprovechando el parate que tiene el calendario de la Fórmula 2, mientras que la Fórmula 1 iba a Japón y a China, el equipo Mercedes le dio la posibilidad a Antonelli de subirse en un Fórmula 1, concretamente en el FW12, en el cual estuvo haciendo unos test en el circuito de Austria, a bordo de un auto, sí, viejo de Mercedes, pero aclimatándose un poco a cómo es la Fórmula 1, algo que él se mostró bastante satisfecho con los resultados de ese día. Hola, chicos. El primer día hecho en un F1. Ha sido una experiencia increíble. Me encantaba cada segundo de ellos. Y, sí, el primer día no fue como planejado. Nosotros tuvimos un poco de snow, infelizmente, así que no pudimos realmente acceder. Pero, sí, el segundo día fue acceder, y me hacía mucho esfuerzo. Ahora, la pregunta clave de este video. ¿Será Kimi Antonelli el reemplazo de Lewis Hamilton para 2025 en Mercedes? Está claro que Antonelli es la próxima superestrella de la Fórmula 1 y de que va a llegar, sin lugar a dudas, a la máxima categoría. Además, su caso y por su edad, porque apenas es un niño de 17 años, es imposible no compararlo con el auge que tuvo Verstappen y cómo llegó al equipo Red Bull. Toto tiene que ser muy inteligente de cómo va a mover sus piezas y de cómo va a llevar el proceso de este chico. Y, además, también tiene que analizar las otras propuestas o posibilidades que hay en la mesa. ¿A qué me refiero concretamente con esto? Sí, se hablaba mucho de Fernando Alonso, pero esa puerta ya se cerró debido a la renovación del asturiano con Aston Martin. La pieza más importante que está disponible por ahí es la de Carlos Sainz, que se quedó sin el asiento en Ferrari, como dije al principio, por la llegada de Lewis Hamilton y que apenas tiene 30 años y está en un maravilloso momento de rendimiento. Siendo sincero, hoy en día, el piloto que queda libre para el próximo año más valioso que anda por ahí, sin lugar a dudas, es Carlos Sainz. Pero este tema con el madrileño va un poco más allá, ya que está la conexión antigua con Red Bull, de donde surgió Carlos Sainz para llegar a la Fórmula 1, el drama de siempre, de si Checo Pérez sigue o no sigue en Red Bull debido a sus resultados, y bla, bla, bla. Pero que sinceramente, por lo que uno ve hoy por hoy y como se está dando esta Fórmula 1 2024, Checo está cumpliendo a cabalidad con lo que necesita hacer el equipo y con lo que le debe exigir el equipo. Entonces no vería... O sea, el por qué no le deberían renovar a Checo. Es un tema bastante complejo, pero si quieren un video extenso hablando más a profundidad solamente de este tema, por favor háganmelo saber en los comentarios. Antonelli tiene pinta de crack. Tiene pinta de ser un grande y veremos cómo le va en este primer año en la Fórmula 2 y si dará tan rápido el salto a la Fórmula 1. Algo que hemos visto que a veces puede ser negativo para grandes pilotos. Pero tú, después de conocer la historia de Antonelli, ¿crees que debería ser el reemplazante de Lewis Hamilton para 2025? Déjame tu opinión en los comentarios y lo debatimos para saber. Y no olvides que si te gustó este video y los contenidos que hacemos acá en ColmotorFans, deja tu like, suscríbete al canal y por supuesto, compártelo con todos tus amigos fanáticos del deporte motor. Gracias por ver y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!